Como muchos viajeros, un día se subieron a una combi y salieron a recorrer el país. Pero el objetivo que persiguen es realmente destacable. Están ahora recorriendo la Argentina y piensan recorrer distintos países de América con ese objetivo. Claro, ¿cuál es el objetivo? Dar cursos sobre buceo, pero además, y esto es tan importante, dar cursos sobre primeros auxilios. Lo que siempre hacemos es hincapié acá en el programa, la necesidad de que todos sepamos las técnicas de primeros auxilios. Bueno, estos dos amigos que vamos a conocer ahora están recorriendo América para darlo a conocer. La vamos a dar la bienvenida a Florencia Cernucci y Gisela Ares, que son impulsoras de esta iniciativa. ¿Cómo están las dos? Hola. Hola. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿por dónde andan? Es la pregunta. Bueno, ahora empezamos a subir. Ya hace algunos días estamos en Río Turbio, acá en Santa Cruz. Y también con el objetivo, que ustedes ya comentaron, de dar un poco cursos de primeros auxilios. Bueno, ¿cuándo empezó todo esto? ¿Cuánto hace que están viajando? Hace dos meses ya que estamos viajando. Vamos bajando de a poquito, no conocíamos la Patagonia, así que el sentido de aventura también es ir conociendo un poquitito nuestro país, ¿no? Vamos parando en distintos pueblos y ciudades, como comentaron ustedes, dando cursos de primeros auxilios. Y en los lugares que se pueda, de buceo. De buceo, exactamente. Charlas sobre cuidados medioambiental y, bueno, en nuestros ratos libres y en playas, también vamos haciendo recolecciones apoyando un poquito el programa de Project Hour. Bueno, ya vamos a volver sobre ese objetivo, sobre cómo nació, pero quería retomar la cuestión del recorrido. Están ahora en la Patagonia, van a recorrer a Argentina y, además, planean pasar las fronteras de nuestro país, llegar a otros países también de América, ¿no? Sí, sí, nuestro objetivo es llegar hasta Alaska. Muy bien. Sí, así que el primer objetivo, como dice Flor, era primero a Argentina, conocer bien nuestro país, que uno a veces lo deja de lado y ninguna de las dos conocía el sur y por eso empezamos para acá. Y después vamos a ir subiendo Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y vamos más para arriba. Bueno, la verdad, qué experiencia. Y además andan en una combi. Sí, sí. Se llama Calimba, la combi. Por ahora se está portando súper bien. No le gusta mucho el frío, así que ahora nos estamos alejando, alojando, perdón, en la casa de unos chicos que también están unos amigos que nos están apoyando con todo el armado de cursos y demás acá en Santa Cruz. Los chicos de Cuenta Conmigo que también realizan acciones solidarias, así que están con la organización de todos los cursos que estamos dando acá. Bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿O por qué decidieron tomar esto de los primeros auxilios y el buceo para llevarlos, como este hilo conductor en el viaje? Uf. Bueno, nosotras tenemos otras carreras. Yo estudié Relaciones Públicas. Yo soy licenciada en Administración y Sistemas. Teníamos al buceo como hobby y de a poco fuimos descubriendo que es toda una carrera, que es un poco también lo que queremos contar a lo largo de nuestro viaje, que es una carrera profesional muy linda. Nos fuimos convirtiendo, fuimos estudiando mucho, convirtiéndonos en instructoras de buceos, después de primeros auxilios. Sí, y todo surge también por querer ayudar, ¿no? O sea, las dos tenemos la suerte de haber estudiado, de habernos profesionalizado y queríamos un poco también retribuir de alguna manera y creemos que la mejor forma es unir la pasión, que es ahora el buceo, y los primeros auxilios que a veces uno lo deja un poco de lado y es tan importante conocer. Sí, es muy necesario. Empezamos a vivir situaciones en las que veíamos que era útil y veíamos que no se tomaba como importante, por así decirlo, y dijimos, nos gusta enseñar, tenemos estas herramientas y lo podemos hacer, así que hagámoslo. No nos quedemos con la idea de se podría llegar a ser. Así que compramos la combi, nuestra familia nos miró como están locas, nos ayudaron a armarla y así fue como salimos. Bueno, y no solamente con grandes, sino también trabajan mucho con niños, como estamos viendo en las imágenes, que eso es fantástico. Sí, sí, es lo que más disfrutamos. Vamos a escuelas y damos, bueno, cursos de RCP, los acercamos un poco al plan de entrenamiento adaptado a ellos, ¿no?, a sus preguntas. Sí, pues es todo un desafío contarles a los chicos y explicarles cómo actuar y cómo trabajar con un problema en la familia. Entonces lo adaptamos, hemos hecho cursos con niños de hasta 6 años y preadolescentes hasta 17, preadolescentes y adolescentes. Hemos estado en escuelas, clubes de Cajac, con los chicos de los Boy Scouts en... ¿Dónde fue? En... Piedra Buena. Piedra Buena. Y bueno, ¿y la experiencia del buceo en las aguas del mar argentino allí en la Patagonia? ¡Uy, qué lindo! ¡Qué fría! Muy fría, muy fría, muy, 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 muy fría, pero se disfruta mucho. Nada, nos encanta bucear, por lo cual Gise siempre dice que yo donde veo un charquito de agua me meto y no importa. Lo primero que hago al llegar a un lugar es preguntar si ahí se puede bucear y si no se puede bucear, buscar los medios para hacerlo. Bueno, ¿hay fecha de retorno a Buenos Aires? Parece que no. Creo que Mercedes tiene razón. No, lo lindo de esto es que nos encontramos con mucha gente hermosa como Tamara y como Oscar y nos van reteniendo los lugares, así que estamos disfrutando mucho de este viaje y del cariño de la gente que nos recibe en cada uno de los lugares, ¿no? Qué bueno, la verdad que es fantástico escucharlas a ustedes tan entusiasmadas con todo esto, pero sobre todo lo que están haciendo, que están en ese viaje de placer, que también tienen mucho de placer, de aventura, de todo lo que les gusta hacer, están ayudando a tanta gente, porque la necesidad de conocer sobre primeros auxilios es básica para todos, puede salvar tantas vidas que es importantísimo saber. Así que, ¡felicitaciones! Sí, muchas gracias. Gracias por este tiempo y buen viaje. Bueno, que tengan un lindísimo viaje con los que les queda y si siguen mucho tiempo más, las seguimos acompañando entonces. Un abrazo. Nos vamos a ver en Córdoba, porque bueno, a la subida vamos a pasar para dar cursos también y para hacer buceo y encontrarnos con viejos amigos. Nos esperaremos entonces por acá. Va a estar linda. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chau. Qué bien. Aventureras, ¿eh? Así es, así es. Sí, me encantó, me encantó escucharlas.